¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva edición de En Vinyl. Yo soy Ricardo Méndez y ahora nos ha llegado un nuevo disco de... ¡Mondo! Pues bueno amigos, nuevamente tenemos un nuevo disco de Mondo, Dead Walls. ¿Qué será? ¿Será Dead Walls? ¿Será Mondo? Y es un disco que a mí me emociona muchísimo. Mondo siempre se lucirá con sus lanzamientos, con sus portadas y vamos a darle apertura a este disco que nos ha llegado justamente en estos momentos y vamos a ver de qué se trata. Es un soundtrack porque la mayoría de lo que a Mondo nos sorprende es que tiene piezas que no están disponibles en el mercado común y que puede llegar a venderse estos discos únicamente directamente en Mondo, pero también Amazon.com.mx tiene la opción de conseguirlos o bueno, si están en tiendas de discos en los Estados Unidos, también en discos que valgan mucho la pena, también los traen y algunas tiendas aquí en México también los traen. Nuevamente tenemos un nuevo sticker de Mondo que venía justamente con este lanzamiento y pues que les muestro, que les presumo, que tengo el soundtrack original de la película Ratatouille. Música compuesta por Michael Giacchino y debo ser muy sincero, para mí este es uno de los mejores soundtracks de las películas de Disney y Pixar y mira que Giacchino ha hecho muchísimas, los increíbles Monster Sink, pero sensibilmente Ratatouille es uno de mis discos favoritos y a mí me dio muchísimo gusto que lanzaran este soundtrack y bueno, pues esto también incluye arte original de Mondo, esta que es una de las escenas de la película y del otro lado les puedo mostrar justamente al protagonista con un arte completamente de Mondo, entonces bueno, vamos a darle apertura, pues viene en un disco doble, justamente es un disco doble donde este, pues tenemos la oportunidad de tener la música de Ratatouille, vamos a quitarle un poco el el shrink wrap, que después se lo voy a volver a poner, pero para que ustedes puedan ver lo que incluye en medio, que nuevamente los gatefalls de Mondo siempre son este, muy agradecidos, justamente la vista del chef del restaurante Gasto, y bueno, pues la imagen de portada y contraportada en la misma cocina y bueno, pues vamos a ver el disco en general, el disco incluye también un un, es, 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 sí, justamente son notas sobre la música de Ratatouille y un poco sobre la grabación del disco y pues aquí está el disco, nuevamente estas fundas que son muy buenas para cuidar los discos que son de papel con este, un, un plástico antiestático, el disco en general viene con un formato que es este, ya un poco común, es un vinil claro con puntos de colores y del otro lado viene una imagen de alguno de los personajes, entonces bueno, este es el, el disco uno, normalmente para definir si es el lado A o el lado B hay que ver las inscripciones que tienen marcadas aquí porque a veces no es tan fácil de, de, de identificar, le recordamos que no van a escuchar la música totalmente libre, hay un beat que están escuchando y esto es para que YouTube no nos quite el video porque esta música obviamente tiene copyright y no queremos este, de ninguna manera aprovecharnos de eso esto es únicamente para mostrarles cómo suena el disco y para que ustedes puedan escucharlo y bueno, si pueden conseguirlo pues ya tendrán una idea de qué es, cómo suena entonces vamos a escuchar un poco la música de Rattachui Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie, trop bien du chagrin affaiblis par la fin, je suis malheureux, pendant un chemin, tout seul que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie a veces es normal que los discos nuevos lleguen a escucharse un poco con ruidos no es que el disco venga rayado sino a veces vienen con imperfecciones de la misma planta entonces lo único que tiene que hacerse es limpiarse con una solución especial tal vez un poco de agua si así lo quieren y entonces tendrán un disco nuevo, el disco está realmente nuevo y bueno pues les muestro el segundo disco que es virtualmente igual pero tiene esta imagen de personaje en el lado D esta belleza de disco se puede conseguir al mondotis.com que es la página oficial de Mondo donde además también podrán conseguir algunos de los posters que ellos tienen o también está disponible en amazon.com.mx la cuestión es que a veces hay stock, a veces no hay pero pues siempre hay como oportunidad de comprarlo o no comprarlo entonces si ustedes quieren el soundtrack de Ratatouille en vinil está disponible para que ustedes lo busquen en Mondo o en Amazon pues yo soy Ricardo Méndez, muchas gracias por acompañarme, recuerden dejar sus comentarios aquí abajo todos los leo y nos vemos en otra edición de Envinil muy próximamente aquí en Juegos, Juetes y Coleccionables ¡Suscríbete al canal!